Capitán es un perro que fue rescatado en las calles en este estado. El pobre iba arrastrándose por el suelo. Sus patas traseras estaban totalmente inmovilizadas. Cuando lo conocimos vivía en un refugio donde definitivamente no recibía la atención que se merecía. Así que le construimos una silla de ruedas a medida con la que empezó a correr como loco. Tiempo después empezó a mover un poquito sus patas traseras con lo que decidimos comenzar un proceso de fisioterapia que a día de hoy ha sido un tremendo éxito. Después de 10 sesiones, Capitán corre, salta, juega y vuelve a disfrutar de la vida como en algún momento lo hizo. Una historia fascinante que te invito a ver en nuestro canal.